Si llegando a las cuatro llegaría tiempo, con lo cual era la primera vez que venía, por eso digo que les confieso que pensaba que venía un poco, digo a ver si llego tarde, con la colaboración de la propia secretaria que me dijo, no, venga usted tranquilo que hay tiempo bastante. Bueno, pues muchas gracias fundamentalmente por la oportunidad que se nos brinda en este caso a mí como responsable de una asociación de consumidores, como es la Unión de Consumidores, pero también como participante o vocal del Consejo Sectorial de Consumo del Ayuntamiento de Gijón, que el pasado 13 de marzo presentamos esta declaración o esta propuesta para abordar un tema de tanta preocupación, sensibilidad, que yo creo que también a ustedes no se les escapa, como es todo lo que tiene que ver con el tema del mercado eléctrico y los derechos de los ciudadanos con las compañías eléctricas. Como soy consciente de que el tiempo es breve y que es un poco tarde, pues me permiten, voy a leer la propuesta y si así evito que el secretario la reproduzca, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues permítanme leer literalmente que además eso fue lo que se aprobó en el propio Consejo Sectorial de Consumo. Déjenme motivar un poco la propuesta inicialmente. La energía eléctrica es fundamental para hacer posible unas condiciones de vida dignas, por ello asegurar un suministro a unos precios justos y garantizar que ninguna persona se pueda ver privada de dicha energía es una condición irrenunciable para el bienestar social y para el ejercicio de otros derechos fundamentales. El hecho de que los precios de la electricidad en España hayan tenido una escalada realmente abusiva y de que millones de personas en nuestro país y miles en Gijón estén sufriendo la denominada pobreza energética son las razones para trasladar a la Corporación Municipal las siguientes consideraciones y propuestas. Como afirma la Defensora del Pueblo en su informe sobre la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica de mayo de 2017, el suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental, se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo, que como tal ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos, que como también se afirma en el informe, el esfuerzo que realizan los hogares para pagar el suministro energético se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de una manera muy significativa en los últimos años, con la confluencia de dos factores, la crisis económica y la subida del precio de la electricidad. Según datos de la Oficina Estadística de la Comisión Europea, Eurostat, el precio de la electricidad en España se ha visto aumentado de forma considerable en los últimos años, con un aumento del 74,5 durante los últimos siete años, siendo España el tercer país con la electricidad más cara de Europa. Y que según las estimaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la factura media de la luz en 2017 fue de 565,31 euros frente a los 516,42 IVA incluido que pagamos en el año 2016, más del 5% del salario mínimo internacional. Eso significa que solo en el 2017 el precio de la luz se incrementó un 9,5% más. Que el sistema de tarifas ha ido modificándose paulatinamente para dar un mayor peso a la parte fija de la factura eléctrica, de manera que el precio de la electricidad consumida representa en torno al 35% de la factura, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca de un 25% restante al IVA y al impuesto de electricidad. Lo que según la Defensora del Pueblo está dando lugar a numerosas quejas de ciudadanos, a muchas quejas, expresando su desacuerdo por el elevado importe que pagan incluso en los meses en los que no se registra ningún consumo en la vivienda. Han quedado acreditadas por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia las malas prácticas de los comerciales de las compañías del oligopolio eléctrico, cambiando los contratos con engaños y sin consentimiento expreso de las personas consumidoras, lo que ha dado lugar a sanciones de las compañías eléctricas por parte de la Comisión y a la recomendación de que se evite la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y a la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. Según la última encuesta realizada por la propia Unión de Consumidores, Opiniones y percepciones sobre el mercado y compañías eléctricas en Asturias, más del 40% de las personas entrevistadas desconoce las diferencias entre la tarifa regulada, denominada hoy precio voluntario pequeño consumidor, y las tarifas del mercado libre, y un 47% dice no entender la factura eléctrica. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 11% de las familias españolas, 5 millones de personas, sufren la pobreza energética, teniendo serias dificultades para pagar la factura de la luz y no pudiendo mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos. Que tal y como señala la Defensora del Pueblo en el informe reseñado, son fundamentales las políticas orientadas a garantizar el suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual y que se cubra el pago de quienes no pueden hacer frente al mismo. Ha de velarse por el empleo justo de los recursos destinados a este fin, de manera que llegue a los hogares que realmente lo necesitan. Que tal como se ha regulado el bono social eléctrico, el reciente decreto 897-2017, muchas familias y personas consumidoras con bajos niveles de renta y serias dificultades para poder pagar la factura de la luz, quedan excluidas del bono social. Lo mismo que las personas consumidoras que tienen contrato en el mercado libre. Que según la citada última regulación del bono social, los bajos descuentos en la factura no ofrecen las garantías suficientes de suministro eléctrico a amplios segmentos de personas consumidoras. Los descuentos están sujetos a restrictivos límites de consumo y no cubren las necesidades básicas de electricidad de la inmensa mayoría de los hogares en situación vulnerable. El sistema de acreditación de los requisitos para el acceso al bono social es todo lo contrario de sencillo, ágil y eficaz, al tiempo que no protege de los cortes de luz y no impide que las comercializadoras sigan haciendo negocio con los reenganches al suministro. Por todo ello, en el propio Consejo de Consumo del municipio se plantea la aprobación a este pleno de los siguientes planteamientos. Uno, primero, que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación a que modifique las diferentes leyes y normativas que regulan el sector eléctrico al objeto de cumplir con el precepto constitucional de garantizar mediante procedimientos eficaces la defensa de los intereses económicos, la seguridad y la salud de las personas consumidoras en general, de los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética en particular. Y se sirva a tener en cuenta las propuestas que se exponen a continuación. Primero, finalizar fin de los abusos tarifarios, aprobación de una nueva tarifa regulada por el Gobierno, de manera que las familias y personas consumidoras que no superen dos veces el salario mínimo interprofesional no tengan que dedicar más del 2% de sus ingresos a las facturas energéticas, electricidad y gas. En particular, para el suministro eléctrico esencial que garanticen las condiciones de vida digna y para alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda, 21 grados en la habitación principal, 18 grados en las demás habitaciones, según la propia Organización Mundial de la Salud. Segundo, aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad y el gas, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. Tercero, la creación de una auténtica tarifa social, modificación del actual bono social, ampliando los niveles de renta hasta tres veces el IPREM, para garantizar el acceso a dicha tarifa social a todas las familias y personas consumidoras en situación de vulnerabilidad y de bajos ingresos, aumentar los descuentos a un mínimo del 50% de la factura a quienes tengan derecho al bono social, aumentar los límites a bonificar hasta los 3.487 kWh a año en que se sitúa el consumo medio de electricidad por hogar en España, que la documentación necesaria para acreditar el derecho al bono social, el aporte de oficio a la propia Administración, ya que se encuentra en su poder y que la aplicación del bono social sea automática por parte de las comercializadoras. Cuarto, prohibición legal de todos los cortes de luz a familias y personas con bajos niveles de renta, hasta tres veces el IPREM. Las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen subversivos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrá cortarse el suministro y el coste será asumido por las propias compañías. Quinto, creación de un Observatorio Estatal de Pobreza Energética que integra a todas las partes interesadas, gobierno, proveedores de energía, asociaciones ciudadanas, consumidores, vecinos, sanidad, lucha contra la exclusión, los propios entes locales, para facilitar un conocimiento preciso del alcance de la vulnerabilidad y de la pobreza energética. Sexto, auditoría del sistema eléctrico, realización de una evaluación de la liberalización del sistema eléctrico y su impacto sobre el precio de la electricidad de consumo doméstico, así como análisis de los costes del sistema con el objetivo de determinar el precio real de la electricidad según cada tipo de tecnología. Y, en segundo lugar, al Ayuntamiento de Gijón, impulsar las siguientes medidas al objeto de mejorar la información de las personas consumidoras sobre el mercado eléctrico y la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En primer lugar, realizando periódicas campañas informativas en colaboración con las asociaciones de consumidores sobre los diferentes tipos de contratos de suministro de electricidad, los diferentes conceptos que figuran en la factura y condiciones de acceso y beneficios del actual bono social. Por cierto, que de los dos millones de usuarios que preveía el Ministerio de Energía iba a otorgar con el nuevo bono social eléctrico, solo 400.000 familias y personas lo han solicitado, no llega al 16% de lo estimado, y solo han recibido de la conformidad del Ministerio algo más de 170.000 consumidores. Por eso se ha prorrogado el decreto seis meses más y decirles que la mayoría de los ciudadanos de Gijón que tendrían derecho al bono social desconocen qué requisitos tienen que reunir para poder beneficiarse de esa bonificación. Merece la pena que hagamos campaña e información para que la gente sepa que tiene derechos y solamente sabiéndolo podrá ejercer esos derechos. En segundo lugar, diseñar campañas específicas dirigidas a las personas mayores del municipio adelantando de las malas prácticas de las comercializadoras de electricidad y, en particular, de las visitas a domicilio y el atosigamiento telefónico para influir en los cambios de contrato. En tercer lugar, crear un observatorio local de la pobreza energética que integre a todas las partes interesadas, corporación, municipal, comercializadores de energía, asociaciones ciudadanas, de consumidores, vecinos, exclusión social, al objeto de lograr un conocimiento preciso del alcance de la vulnerabilidad social y la pobreza energética. En conclusión, por todo lo apuntado y las consideraciones que anteceden a la propuesta y en nombre del Consejo Municipal de Consumo les solicito el voto favorable. Muchas gracias.